Max, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la recepción acá. Es un gran placer estar de vuelta acá en Sevilla, otra vez. Venimos con mucha expectativa. La organización el año pasado fue espectacular. Bueno, tratamos que es más en la mano, obviamente, del club, que se avanza quizá un poco más esta temporada. El tema por que estamos acá es más que nada para ver si hay algunos cambios en el estadio, porque, bueno, principalmente vamos a hacer lo mismo que el año pasado. Pongamos la publicidad, invitamos los patrocinadores de la Champions, vienen todas las compañías de televisión. Pero, bueno, siempre, como aquí también hacen algunos cambios, hay que ver. Los cambios mismos, digamos, de la Champions no van a ser tan grandes, este año se juega, como se llama en inglés, el playoff, y el, bueno, se va a organizar como un partido de la Champions. No sabemos todavía cuándo se juega, sería como el sorteo el 6 de agosto, y ahí, bueno, sabemos contra quién y vamos a estar de vuelta seguramente. Sí, porque esto son visitas rutinarias que se van haciendo por todos los clubes, decía para, se van haciendo pocos cambios, pero sobre todo para que se cumpla con esas normativas que se ponen para que todos los estadios, pues, estén acondicionados perfectamente para poder coger estos partidos de altísimo nivel, ¿no? Sí, algo muy regular, como, o muy, no, digamos, regular, algo muy normal que se hace, no solamente aquí, la semana pasada estuvo en Berna, que ellos no van a jugar, digamos, el mismo, no van por el mismo, no, no es verdad, sí, van por el mismo camino que el Sevilla, el camino de los que no fueron campeones en su país, pero igual tienen que jugar la clasificación, pero bueno, y otra gente van a Noruega, o no sé dónde, pero van a todos los lugares, y a algunos clubes que quizá al final ni se clasifican, pero bueno, como queremos hacer las cosas bien, se va antes para preparar todo. Ha hablado usted antes del tema de los avances del Sevilla de años anteriores, ya las visitas son acostumbradas aquí, llevamos ya siete años yendo a UEFA, también a Champions últimamente, no sé así por encima, grosso modo, si nos puede hablar del tema de cómo ha ido el avance, desde que vinieron la primera vez, las veces que han ido viniendo, ¿qué avances han ido viendo en las instalaciones del Sevilla? ¿Se ha cambiado mucho del principio a ahora? Yo obviamente solamente puedo hablar del año pasado, porque fue el primer año que estuve, entonces no pude hacer esta comparación, pero que sí puedo decir, con todos los clubes donde he estado, el nivel de organización es muy bueno aquí, tienen muy buena gente adentro, que hacen todo el trabajo, están muy organizados, no han fallado en absolutamente nada, fue una organización de 10, como se dice en Argentina. Y bueno, creo que el estadio ya sabemos que no es el más moderno, más nuevo, pero la gente aquí tratan de aprovecharlo al máximo, y siempre se encuentra soluciones, cuando se habla algo, siempre se hace, es como de verdad, es un placer venir aquí y organizar los partidos. Además de esta visita, no sé si podemos decir que es la primera de muchas, porque cuando, suponiendo como todos deseamos que el Sevilla se clasifique, pase esa ronda previa, antes de cada partido de Liga de Campeones, siempre se mandan a delegaciones UEFA para que puedan controlar todo, aunque haya estas revisiones anteriores, pero en los días previos de que todo va bien, de que todo está controlado y que no se incumple ninguna norma, no hablo solo por el Sevilla, sino a nivel genérico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguramente, esto hoy ya cumple con muchas necesidades que tenemos, pero una vez que, para decir algo, si Sevilla se clasifica para la Champions, sí se necesita otra vez una visita, pero más por tema de las televisiones, porque vienen, por ejemplo, si en el grupo de Sevilla, un club inglés o alemán, quieren venir las estaciones de televisión, las compañías de televisión, quieren venir también de Inglaterra y Alemania para conocer, ya conocen el estadio, pero digamos, para ver también qué cambios, quizás van a poner cámaras en otros lugares, y por esto vamos a tener más visitas, seguro. Le voy a poner en un pequeño apuro, apuesta por el Sevilla, ¿no?, para que pase la previa, supongo, ¿no? Y, bueno, a mí me encantaría, porque me gustó mucho la temporada pasada de estar aquí, y, bueno, creo que tienen todo, tienen un muy buen plantel. No escuché que muchos jugadores se han ido, entonces tienen un buen camino adelante. Muchas gracias y que su estancia en Sevilla sea muy plácida. Bueno, gracias, muchas gracias.